Soy de fuego, fuego con fuego Que ironía fue encenderme así Con el bing-dong de las campanas Enterraste un cerillo en mí Me calma el alma Las llamas no me dejan ver Sin cenizas quedaré ¿Qué más me da hoy? Soy fuego Con el viento en mi favor Y con toda predicción Tú por mí hoy estás ardiendo Cuando el amor prende Ya no perderás el control Es un duelo fuego con fuego Lo que amabas duro por ahí Por un instante está mi estremecí Te sentiste algo inflamable en mí Pero ya muy tarde columbré en el aire Las llamas no me dejan ver Sin cenizas quedaré ¿Qué más me da hoy? Sin fuego Tú y yo Funtiéndonos amor Nada nos deparate Cuando el amor prende Ya no perdemos el control Es un duelo fuego con fuego Es un duelo fuego con fuego Y al tocar los peces Todo queda en una explosión Es un duelo fuego con fuego Tú me iniciaste Tú me enseñaste Desde que me has encontrado Te ves atrapado Tienes que aceptar Lo que haces enamorado de mí En un duelo fuego con fuego No trates más No te apagará No podrás De vida Atrapados por la gravedad Astrocia al impactar Somos reacción nuclear Florecente y malda Mi vida me brillan En tus llamas Fuego con fuego Cuando el amor prende Ya no perdemos el control Es un duelo fuego con fuego Y al tocar los peces Todo queda en una explosión Es un duelo fuego con fuego Tú me iniciaste Tú me enseñaste Desde que me has encontrado Te ves atrapado Tienes que aceptarlo Te vas enamorado de mí En un duelo fuego con fuego Quieres aceptarlo Te vas enamorado de mí En un duelo fuego con fuego